Felicitaciones, un triunfo muy importante, tuviste una buena, una muy buena performance también hoy, ¿qué nos dices? No, la verdad, contento, contento por el triunfo del equipo, contento también por el trabajo que viene haciendo el equipo grande todo el año y nada, creo que ahorita toca descansar para disputar el otro partido que queda el día sábado, ¿no? ¿Qué fue lo más importante para el triunfo de hoy? No, creo que se luchó, se corrió, se metió y cuando tuvimos para jugar bien, jugamos bien. ¿Estuviste inmerso en los dos goles, en uno anotando y en el otro siendo partícipe? No, creo que eso ya es un don mío y nada, ahora a descansar ya para el partido del sábado, ¿no? Rápidamente había que revertir esto luego de la derrota anterior y han ganado y ahora se viene el definitorio. Sí, 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 creo que nos golpeó mucho el primer partido, pero en este partido se notó que salimos con otra actitud y nada, como dije, a descansar y a disputar el partido del sábado. ¿Síntesis del partido? No, no, un partido bastante complicado, creo que fue mucho más parejo del partido pasado, creo que ellos tuvieron tres ataques, me parece, en primer tiempo y nos convirtieron dos goles muy rápido. Pero bueno, la llave está abierta, hay que pensar en el sábado ahora que creo que a pesar de que no hay goles de visita estamos todavía ahí para poder clasificar, ¿no? ¿Qué pasó en esos minutos en donde fueron sorprendidos, no? No, estos partidos son de detalles, creo que estos partidos son para no cometer, el que comete menos errores es el que termina ganando. Así que bueno, hoy nos pasó eso y hay que tratar de corregirlos para pensar en el otro partido, porque creo que hicimos un gran partido. ¿En qué hay que mejorar, Alexis, crees? Porque rápidamente se viene el definitorio que viene a ser el partido del día sábado, 3 y 30 de la tarde. Sí, sí, bueno, creo que no fuimos eficaces en cambiar tiempo, pero creo que fuimos un equipo muy intenso. No sé si Cristal considera un buen partido, la verdad que no me pareció, creo que nosotros fuimos un poco superiores, igual hay que verlo en el video, ¿no? ¿Cuánto puede afectar, por ejemplo, la lesión de Mauricio Montes, la expulsión de Jorge Murrugarra? No, mucho, mucho. Mauricio es un gran delantero, creo que era nuestra referencia siempre, pero bueno, hay jugadores capacitados para poder reemplazarlo, pero creo que hay que pensar ahora en el sábado que es más importante, ¿no? El equipo en cuanto a sistemas tácticos es muy versátil, pueden jugar con 3 atrás como sucedió en el partido anterior, hoy con línea de 4, posteriormente cambiaron también. Sí, 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 nos adaptamos a lo que el profe quiera, creo que en todas las eliminaciones tratamos de jugar bien, de seguir siendo intensos y de proponer, y creo que es gran mérito del equipo poder llegar hasta aquí, pero tenemos un sueño muy grande que es poder jugar la final, así que la llave está abierta, como te digo, y hay que tratar de revertir esto, ¿no? Estamos con el profesor Roberto Mosquera. Profe, felicitaciones, un triunfo importantísimo. ¿Qué análisis del partido? No, bien, creo que hicimos un buen partido, es un partido duro de final, que siempre trae cosas inesperadas. Yo creo que he tenido todos los ingredientes, ¿no? Celebro el corazón de Sporting Cristal hoy día, mostramos una personalidad competitiva importante, dejamos el alma, la piel en cada jugada, y seguimos adoleciendo, ¿no?, de lo que nos ha hecho estar en este momento en los primeros lugares, ¿no?, el gol. Y bueno, estamos en deuda de gol. Tenemos en el recuento de todo el año, tenemos 25 goles a favor, hay una distancia tremendísima, ¿no? Y bueno, pero estuvo el buen juego, hicimos los goles que teníamos que hacer, estamos fallando ahí en ese tema, no hay tiempo tampoco para trabajar y mejorar la definición, pero estoy satisfecho con lo que hicimos, metimos, corrimos y jugamos bien, así que estamos tranquilos, los partidos finales son así, de mucho nervio. Cada partido es una historia nueva, se mejoró en relación con la anterior. Sí, el partido anterior pudimos ganarlo 4-1, o sea, dos mano a mano, ¿no?, y un tiro al palo de Corozo. Lo que no me terminó es el juego, ¿no?, el juego conjunto que tuvimos, pero no siempre las finales se juegan bien, las finales hay que ganarlas, ¿no?, y teníamos que ganarlas. Entonces, la gente confunde eficiencia con eficacia. Eficiencia es jugar bien, pero eficacia es jugar bien y ganar, y hacer los goles, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el camino correcto, estoy muy orgulloso de liderar este equipo que tiene un promedio de edad de 23 años, y que obviamente que los que tienen 21 han sentido un poco lo que es una final, ¿no?, porque es su primera final, y es normal algunas cosas, algunos desajustes, pero súper orgulloso de dirigir un equipo que siempre pretende jugar, es un equipo limpio, que siempre mire el arco rival, y estamos en el momento que hemos deseado desde que comenzó el torneo, no hemos perdido un solo partido en todo el torneo, y creo que estamos acá por méritos, ¿no? Cada partido es distinto, ¿cómo visualiza Roberto Mosquera el próximo que viene a ser el definitorio? No, no tengo capacidad de leer el futuro, si no me compro la tinca y me voy a Hawái. No, va a ser un partido duro, nosotros tenemos muchísimo respeto por todos los rivales, acá nunca hablamos mal de nadie, ni de árbitro, no tenemos esa costumbre, y yo creo que todo eso hace de Cristal un equipo serio, un equipo responsable, que siempre sabe lo que hace. Ayacucho, un buen equipo, juega con tres, con cuatro, va variando Roberto. Sí, yo voy a analizar hoy día Cristal, porque hemos hablado bastante de Ayacucho, me gustó el equipo, disculpa que no, pero he hablado in extenso sobre Ayacucho en su momento, y todos saben cómo se mueven, todos saben cómo juegan, y todo el mundo sabe cómo juega Cristal, y cómo se mueve Cristal, y a pesar de eso, hemos hecho una campaña fantástica, 12 partidos sin perder, hay cosas rescatables, que no se dicen mucho, y no es porque uno quiera reventarse el cuete, sino son cosas que han sucedido, y de las cuales nos sentimos orgullosos de haber construido este momento, a base de mucho esfuerzo. Cuando tomaste Cristal visualizando lo que se venía, pensaste en diciembre, estar aquí, cerca del... En este mismo lugar, en este mismo lugar, sí, puedes ver mi declaración el día de mi presentación, y ahí digo que íbamos a estar en este lugar, obviamente tampoco tengo capacidad del futuro, pero la verdad es que teníamos, estábamos a cuatro puntos del puesto 20, ¿no? En el puesto 17, y a un punto del 18, ¿no? O sea, estábamos en zona de descenso, es por eso que este momento tiene mayor relevancia, la U no llevaba 12 puntos en el acumulado, y ahora le llevamos nosotros a la U 12 puntos, entonces creo que es interesante lo que hemos hecho. Corozo hoy fue elegido el mejor del partido. Me da mucho gusto, muy humilde, muy buen jugador, muy trabajador, muy compañero, y es lo que se merece, muy, muy humilde, sin decir que humildad es un signo de sumisión, al contrario, es una persona que todos queremos, que todos protegemos, y me da gusto que le vaya bien, porque no es fácil a los 21 años salir de su país y venir a triunfar acá, ¿no? Hemos tenido que alentarlo mucho, de trabajar mucho con Franco, el psicólogo, para sostener su juventud, ¿no? Como la de Tabra, como la de Castillo, que hoy día entra en un partido difícil, y no perdió un pase, ¿no? Entonces son cosas que hemos trabajado, los chicos están madurando, y me da muchísimo gusto, ¿no? Lo de Kevin, hoy día Madrid fue un jugador muy importante, él siempre es, por una parte linchada, este, criticado, y es un partido perfecto, y me da gusto, ¿no? Lo de Renzo también, que se ha reinventado, que también son criticados, nosotros entendemos, ¿no? Pero también entiendo que cuando lo hacen bien, también se debe decir. Loyola también ha estado muy bien. Loyola estuvo bien, Loyola estuvo, hizo un buen, no, en general creo que todos dieron la medida, ¿no? Estamos con Walter Fiori, hoy estuvo en la dirección técnica del conjunto de Ayacucho Fútbol Club, como saben ustedes, Gerardo Ameli, tuvo tres tarjetas amarillas, no pudo estar hoy, pero obviamente el de confianza, es Walter Fiori. Walter, ¿qué tal? Como siempre un gusto dialogar, ¿qué opinión, qué análisis del partido? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, referido al partido, creo que hubo dos tiempos desparejos, tal vez en el primer tiempo no hicimos, no pudimos hacer lo que teníamos planificado, lo que queríamos hacer, y en el segundo salió un poco mejor. Por suerte, en el segundo levantamos el nivel, estuvimos mucho más cerca, estuvimos mucho más compenetrados con todo, y bueno, creo que las estadísticas manejan eso, tuvimos más la posesión, hemos llegado mucho al arco rival, nos faltó tal vez la precisión, ese pasito para poder definir, pero después en líneas generales, este equipo entrega todo, este equipo tiene una garra, una humildad increíble, y se sobrepone a un montón de cosas, inclusive terminar con 10 jugadores, contra un gran equipo como es Cristal, no es sencillo. Es verdad, ha adquirido una mística confianza, luego de ir obteniendo resultados, personalidad. Sí, este equipo es así, este equipo es así, tiene un amor propio muy grande, es un equipo que no da pelota por perdida, que se juega la vida, que deja la piel en cada pelota, y bueno, es un poco lo que se ha generado desde un comienzo, te vuelvo a repetir, si te digo que estoy contento por el partido, obviamente que no, porque hemos perdido el partido que queríamos ganar, y que jugamos para ganarlo, pero en líneas generales, nos tenemos que ir satisfechos con el desarrollo. El equipo tranquilamente puede ir cambiando durante el partido, o de partido a partido, de sistema táctico, la vez pasada jugaron con tres centrales, con cinco cuando defendían, hoy arrancaron con línea de cuatro. ¿Por qué el cambio hoy? Porque pensamos que íbamos a tener mucho más profundidad por el sector derecho, porque el cambio para hoy, y a veces el rival te genera ciertos problemas que vos tenés que solucionarnos dentro del campo. Este equipo está preparado para salir de esos inconvenientes, y pensamos que jugar gran parte del partido, arrancamos con línea de cuatro, gran parte con línea de tres, era para potenciar un poquito el juego por banda, y creo que lo hemos logrado por el lado de Roberto. Y después, bueno, terminamos atacando, terminamos generando tiros en el travesaño, y bueno, así que, te repito, para mí, este equipo, te enorgullece de trabajar con ellos. El próximo partido va a ser, sin lugar a dudas, el definitorio, el más importante, ¿no?, de Ayacucho Fútbol Club, históricamente hablando, si se da el resultado que ustedes están buscando. Sí, sí, así es, tal cual, sin especulaciones, yendo para el frente como fuimos siempre, como este equipo está acostumbrado, como este equipo lo hace, permanentemente, como lo ha hecho en gran parte del torneo, salvo un altibajo que hemos tenido en unas fechas anteriores a la fase 2, después el equipo fue el equipo que tiene que ser. Y si este equipo es lo que tiene que ser, este equipo tiene muchísimas chances de sacar adelante el partido que viene. Obviamente, tenemos enfrente un gran rival, un gran entrenador, una gran institución, pero estamos preparados para eso, yo creo que este equipo está preparado para eso. Finalmente, Walter, Mauricio Montes, es el goleador del equipo, el capitán, un estirpe de Ayacucho Fútbol Club, ¿cómo está? ¿Es seria la lesión? Parece un desgarro. Es muy difícil evaluarlo ahora, seguramente habrá que hacer estudios, ahí los doctores están justamente trabajando en eso, decirte algo ahora sería mentirte, porque realmente no sé lo que tiene, salió con una molestia en el posterior, y bueno, a partir de eso veremos, pero están los doctores justamente evaluando en este momento. Si no juega él y bueno, lo de Murrugarra serían dos bajas importantes, ¿no? Cualquier jugador que nos falta a nosotros son bajas importantes, cualquier jugador de los 29 que somos, cualquier baja es una baja importante. Tenemos, por suerte, cualquiera puede jugar, cualquiera puede salir, y creo que el que entra lo va a hacer de la misma manera que estaba anteriormente.